sigue la racha azul azules despertaron pues dos rojos ya están instalados en el duelo de eliminación del próximo domingo 16 de abril donde los rojos no le están pasando nada bien aunque los rojos dominaron la competencia por varias semanas azules ya no permitieron seguir perdiendo ante ellos en esta ocasión serán cuatro los atletas que irán al duelo de eliminación por lo que azules ya está instalando a dos rojos en el duelo siendo el menos votado y el de menor rendimiento en esta ocasión vemos a Eliud preocupado y mal anímicamente pues en la competencia de ayer no logró concretar ningún punto durante sus carreras y es que recordemos que la salida de pato y el viaje a españa si ha afectado a los rojos y en esta serie por la supervivencia es ahora donde los azules están aprovechando para atacar se vienen malas noticias para los rojos pues de acuerdo con la información serían nuevamente los azules los que ganen enviando a un tercer rojo al duelo se decía que esta eliminación sería completamente roja pero estaremos viendo una competencia entre rojos y un azul por lo que la serie del domingo será dominada por los rojos dándole un poco de alivio esperemos a ver qué pasa con los atletas y cómo es que superan esto el equipo rojo qué opinas de que los azules ganan de nuevo la serie déjalos saber en los comentarios y